Música Corazón, ¿por qué no amas? Lluvia, la sala del crimen, le preguntirá el presidente, que si es delito el puente, que me sentencia fuerte a guiar. Corazón, ¿por qué no amas? Y el señorito y las mujeres se escuchan. Música ¡Échame, Ricky! Un día que a mí me maten, que sean de cinco brazos y están cerca de mí. Para morir en tus brazos a guiar. Corazón, ¿por qué no amas? Música Por caja, quiero un salame por Dios mis dobles malalas, y escriban sobre mi tumba. Mi último adiós por mi pala, a guiar. Corazón, ¿por qué no amas? ¡Gracias!